Tres amigos del barrio Oye, hay que hacer lo que sea Lo que sea hay que hacer Yo no me quiero quedar como la gente del barrio Tiene un sueño y su bonita ¿O tú te quieres quedar así? Quieren cantar Debo la chichigua ¿Qué de esto? Se yo Y ni la pobreza Ni una industria corrupta Ni las tentaciones del negocio Podrán apagar su voz La cara tú, la vieja Esto no es un asunto de talento Esto es un asunto de billetes Si no hay billetes, no se pegan No se pegan Hablé con el tigre de la diquera Y si no quieres algo de él Vamos a ver que dale algo más que buena música Hablame de esta maldita basura que te va a traer Yo le monté legal a los que hay A mí me lo dieron para esa ida sin abrir Patrón, el pitufo no aparece Y la pitola tampoco Cuídate que a veces Ni matando el perro se jura la rabia Mel y Mel Cheryl Shaq El Alfa Bulova Musicólogo Félix Manuel Parambao Vladimir Acevedo Axel Mancilla David De León Voces de la calle La película Desde el 2 de febrero en todos los cines del país Lawyer Anleşen ¿De qué tal es? Que tal es? Lo祈ro